El demonio pacifista, Chandler, ¿eh? Podremos ver qué tan fuerte es. Será muy emocionante. Oh, Ligloxinia, de los Diez Mandamientos, respondan por qué rescataron a los Siete Pecados Capitales. No tenemos por qué responder a tus preguntas. No te importa. Solo concéntrate en enfrentarnos. ¡Combo! ¡Árbol Oludora! Impresionante. ¡Barde insolente! Nos encargaremos de ese demonio. Mejor váyanse de una vez, calma. Yo también pelearé, Majestad. ¡Ese monstruo es demasiado fuerte! ¡Entonces yo también! ¡Pelearé a tu lado, aunque digas que no! ¡Ay, pero Diana! Van, ¿puedes encargarte de los demás, por favor? Claro que sí. Yo los cuido. Adelante. Deténganlo. No es necesario decir nada más. Con esto, pagaremos por haberlos traicionado. En el gran festival de pelea, creí que el parecido solo era una coincidencia. Sí, pero ese poder mágico ya lo habíamos sentido antes, Majestad. Tú eres la Elizabeth que conocimos antes, ¿no? Cuida bien a mi liodas, princesa. ¡Rápido! ¡Váyanse! ¡Lista, mamá! ¡Corre! No resistirá más tiempo. Pero antes de que eso pase... ¡No! ¡No puedo liberarme! ¡Majestad! ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que un hada cuyas alas apenas decidieron brotar y una gigante tamaño miniatura no deberían pelear. ¡Te equivocas! ¡Yo aún puedo pelear! Lo dice aquel cuyo poder está tan débil que no puede ni escapar de un hechizo básico. ¡Majestad! No basta. La conversación terminó. ¡Espera! ¡No lo hagas! Llegó la hora. Retiraremos esta carga de nuestros hombros. ¡Mandamientos, Rey Gigante y Rey de las Hadas! ¡Esta traición no tiene perdón! Ya no somos miembros de los mandamientos. Y tampoco somos reyes. Somos un hada y un gigante nada más. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿King? ¿King? Estamos en... Sí. ¡King! Lord Gluxinia. Lord Troll. ¡Hey! ¡Hm! Deberías saber que te respeto Tus alas apenas brotaron Pero invocas el poder de tu lanza tan bien como yo Cuando esas alas hayan madurado Te convertirás en el reyada más poderoso que haya existido en la historia Así que... Querida Diana La raza de los gigantes debe vivir bajo tu mandato No voy a permitir que mueras aquí Los gigantes somos guerreros que no le temen a nada, ni siquiera a la muerte Dicho de otro modo, valiente Diana Somos una raza de cobardes Que solo saben pelear y carecen de valor para retirarse Y por eso El motivo por el cual la cantidad de gigantes disminuyó drásticamente Soy solo yo Para asegurar el futuro de la raza de los gigantes Necesitan a un líder con tus virtudes Y es por eso que decidí Ser el escudo del nuevo monarca No El escudo de la nueva reina Meliodas Nosotros nos hundimos hasta el fondo del infierno Y durante tres mil largos años Tú cargaste con nuestro anhelado sueño Y solo hiciste por el bien de la mujer que amas Y nadie hubiera sido capaz de lograrlo Mi corazón vibra al verlos juntos otra vez Deseo Deseo Que tanto sufrimiento les sea compensado